Hoy tenemos en el estudio de aquí de televisión una invitada muy especial. Es una persona que quiero mucho y la quiere mucho también. Ella es Yolanda Galera y siempre está haciendo cosas bonitas. Ya sabéis que la música es algo que nos aplaca, nos desconecta del mundo, nos engancha. Es algo que nos da armonía a nuestra vida. Es tan necesario como cualquier otra actividad que podemos hacer, como comer, como vivir, todo está relacionado. Ella viene a hablarnos de sus conciertos. Algunos colabora con él, ella misma nos los va a contar. Y también hoy vamos a aprovechar bien porque también vamos a hablar de otro tema. Pero para no mezclar, vamos a hablar de la música y la tenemos aquí. Te damos la bienvenida, Yolanda Galera. Muchísimas gracias, Elena, y muchas gracias por tus palabras. Encantada de estar aquí. El cariño es mutuo. Sí, es verdad. Hace muchos años que nos conocemos. Y siempre estás haciendo cosas. Hace años que te conocemos desde el minuto cero. Nos hablabas de la música, de tus conciertos. ¿Te acuerdas de Deni? Deni Santos que iba a grabarte al Hotel El Fuerte. Iba siempre a grabarte. Totalmente. Pero ahora tienes proyectos nuevos que has venido a contarnos. La verdad es que sí. Lo primero, decirte que ha sido una temporada que estoy muy satisfecha de cómo ha salido. Porque con la pandemia hemos estado un año y pico que tuvimos que cortar con el 50 aniversario y vamos para el 52. Madre mía. Cómo pasa el tiempo. Cómo pasa. Tremendo. Y decirte que ha sido muy satisfactoria. Estoy muy contenta. Tuvimos que parar enero y febrero por el Omicron, evidentemente. Hicimos dos en mayo y acabamos de terminar con la Orquesta Camerata de Málaga, ahora el 21 de junio. Y fenomenal con este chico Santi Otero, que además tiene varios premios, no solo en París y en Luxemburgo, que le han dado fenomenales. Y son jóvenes, pero son estupendos. Y le di el premio Rubinstein, que lo doy a la interpretación y a la composición. Y de ahí viene, que te diga, que el primer premio se lo di a Paco Montalvo. Entonces, Paco Montalvo va a volver este año a Marbella, va a venir. Que además, digamos que lo madriné de bien joven a Paco. Y justamente viene ahora el 6 de agosto, que es sábado, al Palacio de Ferias y Congresos con un espectáculo. Y ahí vamos a colaborar los amigos de la música. Vamos también a vender entradas. ¿Y qué va consistir vuestra colaboración? Exactamente. Pues en la venta de entradas y en aportar socios, amigos de la música y ayudar un poquito. A la difusión también, ¿no? A darle difusión. Exactamente, exactamente. Entonces el sábado, el próximo sábado, ¿para qué anotároslo? ¿Anotároslo? 6 de agosto. Eso es que ya iremos hablando y además yo iré mandando también la comunicación. Después vamos a tener también, ahora te lo digo por orden anterior, viene Plácido Domingo, que vuelve otra vez este año a Starlight, que también colaboramos con venta de entradas con nuestros socios. Vuelve este año con la Ino Arteta el 11 de julio. ¡Guau, qué maravilla! Que no pudo el año pasado, pobrecita. Y fue un placer estar con Plácido porque además tuvimos una cena en Petit Comité porque no se podía hacer mayor y con su mujer y su hijo y fue maravilloso porque además es una persona maravillosa Plácido. Y estamos muy contentos de ser nuestro presidente que ya lleva, va para 40 años ya la próxima, que ya es presidente nuestro porque se hizo en el 83, en el 82 acababa de fallecer Arthur Rubinstein y vino con Alfonso Joenlo a las canteras cuando no era todavía Starlight. Y fue con nosotros que entonces era presidente de la asociación Antonio Lizarza y le pidió ser presidente y dijo que sí. Entonces desde entonces es nuestro magnífico presidente de honor y una gran persona a la cual tenemos que estar muy reconocidos en España de cómo ha llevado por el mundo entero la música. Estamos muy contentos. Eso yo también vendo entradas con Starlight. Y luego ya particularmente, ya estamos los amigos de la música, tenemos un concierto fuera de abono el 16 de julio. Eso está más cerquita. El primero es el de Plácido, el 11. Después el 16 y el otro el 6. El 16 tenemos la zarzuela. Tenemos la canción El olvido con el teatro lírico de Málaga que va a ser fenomenal como ya hemos tenido en otras ocasiones. Y lo hacemos también en el Gran Media de Unpepe, que desde aquí le quiero dar las gracias por todo su apoyo que siempre nos da. Y lo maravilloso hotel que también ha pasado sus vicisitudes en estos tiempos malos y se ha remontado. Y está fenomenal. Ahí lo vamos a tener. Tendremos ya... Ahora daré los teléfonos para todo esto. Para la venta de entradas y para todo para la zarzuela. Y tanto para Plácido como para Paco Montalvo. Claro, y además fíjate que el sitio donde lo hacéis siempre es tan bonito, ¿no? Que siempre, bueno, el aforo puede ser muy grande. O sea, que ahí la gente que quiera va a poder asistir. Sí, el palacio es grande, esta plaza es grande. Don Pepe tiene un aforo más limitado. Pero bueno, es para nuestros socios y amigos. Y va a ser muy bonito la zarzuela esta que te digo, la canción del olvido. Y además viene con una pequeña orquesta y todo. Va a ser magnífico y el sitio es fabuloso. Entonces ahora te daré los teléfonos. Sí, vamos a notarlo. Mira, lo vamos a poner en pantalla. Lo ponemos en pantalla, pero dilo también, Holanda, para que la gente que quiera más información. Porque a lo mejor hay personas que quieren más información puedan hacerlo. Tenemos un correo electrónico, una página www.amigosdelamusica.es y luego tenemos el 696-133192 y el 952-815047. Pero prefiero que sea más al móvil, porque el móvil siempre lo tengo más disponible. El 696-133192 para venta de reservas y para todo. Vale, pues lo ponemos en pantalla, lo podéis anotar y ya voy a ir reservando o más información de primera mano de Yolanda Lavada, seguro. Que ella es amiguita de la música y tenemos que ser todo, amante de la música. Totalmente. Bueno, conocemos que hay para todos los gustos, pero a mí, por ejemplo, la zarzuela es un género que me encanta. Sí. Incluso mi hijo cuando ha hecho representaciones en los colegios y tal, han hecho zarzuela y ha quedado muy bonito. La zarzuela es preciosa. Y luego, con Plácido, además, los que son socios de Amigos de la Música tienen un descuento con nuestra entrada, como siempre, como la vez pasada y otra vez que vino también. Y ahí tiene su ventaja, claro. Tiene una ventaja, ¿no? ¿En qué consiste ese socio de Amigos de la Música? Pues consiste... ¿Qué ventajas tiene? Porque hay gente que a lo mejor si quiere ese socio ya, entonces... Sí, pues puede llamar ese mismo número, la página web, amigosdelamusicamarbella.com, también que es nuestro correo electrónico. Pues, mira, consiste en que puede acceder a los conciertos que damos al año, que son ocho, ¿verdad? Y venir a nuestros conciertos. Tiene su tarjeta que cada año cambia de color y cada año es nueva. Y luego tiene esta serie de beneficios para algunas cosas que hay que tener en un descuento también por ser socios. Y es estar, pues, fenomenal, disfrutar de los conciertos. El que ya se hace socio ya no tiene que pagar la entrada, que llamamos socio, se unte al que abona, que no lo es. Y, bueno, disfrutar de la música clásica. Y hay mucha ventaja, mucha ventaja, mucha ventaja para todo lo que hace. Porque, ¿cuántas actividades hace ya al año, Yolanda? Ocho conciertos al año, ¿no? Fuera de abono que hacemos alguna, que hacemos, como ahora la zarzuela, que ese es fuera de abono. Qué bonito, bueno. Y a veces hago más. Bueno, lo de Plácido es una colaboración y lo de Paco también, Montalvo. Pero suelo hacer varios. Lo que pasa es que este año ha sido muy especial. Hemos tenido que tener, como te he dicho, dos meses que no hemos podido hacer nada. Y entonces, claro, se ha alargado un poquito. Pues será un éxito como todo lo que tú organizas y haces, Yolanda. Eso espero. Que todo lo hace tan bonito que tiene siempre repercusión. Lo hacemos por Marbella, porque es aportar un grano de cultura para Marbella. Marbella también tiene otras entidades que también organizan conciertos y que lo hacen fenomenal. Y desde verdad para aquí me aplauso, porque cuesta mucho organizarlo y que todo salga bien y que el público esté contento. Es más difícil de lo que parece, pero es satisfactorio al mismo tiempo. Al final, verdad, creas satisfacción que es más que todo. Y ya para mí es algo, ya llevo treinta y tantos años, que para mí es, la música es mi vida y mi vida es la música. Pues enhorabuena por lo que haces. Con mi junta directiva. Que es maravillosa, Clara Sayan también, Jaroslav, está mi hija también, que me ayuda a todos. La verdad es que son maravillosos. Y tu hija que siempre está también en todas las cosas. La hija también siempre está en todas las cosas. La hemos visto, que habla Ucrania. Vamos a ayudar a Ucrania, a todos ahí con Ucrania. Ahí hice un concierto, perdona. Un concierto por Ucrania, por eso te decía. Lo hice también, de verdad. Lo hice, ese también fue fuera de abono. Además lo hice en colaboración con Puente Romano. Lo hicimos esta vez en Puente Romano, que resultó magnífico para Ucrania. Y que fue una parte también para todo Cáritas, toda la gente necesitada de Ucrania, a través de Cáritas y todas las entidades. Y nosotros también, para una fundación que hay de músicos ucranianos, que me llamaron para eso. Y trajimos un violinista, que es ucraniano, pero que vive en Varsovia, que era el concertino de la Orquesta de Varsovia. Con una pianista española también. ¿Hay nivel o no hay nivel? Hay nivel. Hay mucho nivel. Hay nivel. Y también aportó muchas cosas maravillosas. Puente Romano, con unos guitarristas, unos cantantes. Fue una velada preciosa. Y eso fue para Ucrania. Bueno, pues enhorabuena por todo tu trabajo, Yolanda. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa.